3, 2, 1 Bienvenidos, ¿cómo están? Y ya hay la descarga 3, 2, 1 Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en la descarga, el programa que todos están esperando Y hoy tenemos un invitado muy especial, es un chamán que nos va a contar sobre cosas fabulosas Tips que podemos hacer en nuestro hogar, tips que podemos hacer en nuestra vida diaria Ese invitado lo tiene Cucho, ¿Cucho? Le has dicho que manipuladora le has dicho Yo quiero ver donde está lo de manipuladora, ahora la voy a chequear No, la voy a chequear a ver en qué parte de la nalga está la manipuladora Buenas noches, estamos aquí en la descarga Y ahora estamos aquí con un amigo que es cosmoviólogo y chamán médico Nuestro amigo Kalki Das, que viene desde el Perú, pero también se ha especializado en temas que tienen que ver con astronomía, astrología y temas esotéricos de la India Y con él vamos a hablar de muchas cosas que están sucediendo en el mundo y sobre todo en esta etapa, en este año que es muy crucial para el mundo y este mes de agosto Entonces estamos aquí con Kalki Kalki, cuéntanos qué es eso de cosmoviólogo Bueno, la cosmoviología agrupa dos ciencias, la astronomía, la observación de los astros, los movimientos de los cuerpos celestiales Y además de eso, la astrología que es la parte artística en que uno interpreta las energías de cada uno de estos planetas, de estos cuerpos celestiales Más darle una solución, cómo revertir posibles desbalances energéticos, posibles karmas que pueden estar predestinados Cómo modificarlos para el beneficio, para el bienestar de la vida de uno A ver, y generalmente los astrólogos, los como biólogos, los videntes, te dicen lo que va a pasar del pasado O sea, o te leen tu pasado y te dicen lo que puede pasar, pero a veces no te dan soluciones, te dejan con las ganas Exacto Y digamos, ¿se puede cambiar el destino, se puede mejorar el destino de la gente o ya uno nace con un destino que no lo puede cambiar? Esa es una pregunta muy buena y muy interesante también Porque muchas personas piensan que ya si mi destino está escrito, yo no tengo que hacer más nada Pero hay una cosa muy poderosa que hay que entender de parte de la cosmobiología La cosmobiología védica especialmente te dice, ok, este es el patrón de vida que tú puedes tener Pero sin embargo, tú tienes un 25% de posibilidades al menos de modificarlo Al menos, 25% de posibilidades Y hay diferentes herramientas, técnicas, recursos que tú puedes utilizar para cambiar ese destino Modificarlo dentro de tu destino, modificarlo también grandemente Porque se dan casos en la vida, ¿no? Modificarlo radicalmente Modificarlo, sí, sí, sí Yo recuerdo, te lo digo, yo conocí a una persona que le pusieron, Diosdado le pusieron, imagínate Entonces, es una persona que, la historia que yo conozco de esta persona es que lo abandonó su madre Que era pobre, lo abandonó en un basurero Y lo encontró la empleada de una persona que era muy rica Esta pareja no tenían hijos, porque la señora no podía tener descendientes Lo adoptaron y resulta que esta pareja, de lo ricos que eran, se volvieron billonarios Y Diosdado, que fue abandonado por una señora que después se comprobó que era demasiado pobre Resultó siendo el heredero único de toda esa gran fortuna, imagínate O sea, nació, como alguien puede decir, nació para ser pobre Pero algo pasó en el peor momento cuando lo abandonan a este niño Resulta que quien lo rescata es alguien que lo va a llevar hasta, digamos, a esta familia muy poderosa a nivel de dinero Y siguiendo ese mismo ejemplo, Cucho, siguiendo ese mismo ejemplo Vamos a hacer que nuestra vida es como este niño que está dejado ahí Y vamos a ver los eventos, las situaciones, las personas que nos encontramos en la vida Como esta pareja de personas que vienen a ayudar a este niño Entonces así también ocurren eventos, situaciones o herramientas como rituales que uno puede utilizar Meditaciones que uno puede utilizar, gemas que uno puede utilizar Y vienen y hacen la función de levantar a ese niño que está dentro de nosotros Que de repente no tiene mucho futuro, mucha esperanza Y empoderarlo, y crear una mejor vida a futuro Entonces, sí es posible cambiar el futuro, de una manera radical Pero depende del individuo, depende de uno mismo Esa es la capacidad de uno, la voluntad que uno quiera ponerle a cambiar el destino Claro, es posible A veces la gente no cree en esto de la astrología O digamos, estas cosas espirituales Y yo creo que al final todos somos como energía Totalmente Como se dice incluso en los libros sagrados De cada religión y de cada tendencia Lo que es arriba es abajo Exacto Somos energías en realidad Y voy a esto porque ahora estamos pasando por unas épocas muy convulsas En el mundo, las energías en el universo están muy revueltas Y eso influye, influye en nosotros Porque nosotros somos como los planetas, como sistemas solares, como galaxias Exacto Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar en el mundo? Porque este 2017 es muy especial Bueno, te agradezco una vez más porque es una pregunta muy clave En lo personal he venido Yo tengo 17 años estudiando astrología Comencé estudiando astrología tropical Luego viene la astrología sideral, la astrología védica Y la comobiología como una rama muy bella que complementa todo Y en mis 17 años jamás había visto unos tránsitos tan impactantes como los que he visto este año Pero antes de dar el análisis sobre estos tránsitos que hay actualmente Que están sucediendo en este preciso momento Para aquellas personas que son un poco incrédulas sobre la energía de los planetas Yo solamente les pido algo Observen cómo el movimiento de la luna influencia las mareas Cómo influencia el océano El movimiento, las olas del océano Es sabido que cuando la luna está llena El océano está más revuelto ¿Cierto? Eso es algo que es ciencia Eso no es superstición Entonces imagínense, si un satélite, un cuerpo celestial como la luna Puede crear una influencia en el océano Que será el sol Y los demás planetas Y los demás planetas Júpiter ahora mismo que está en una situación muy especial Hay que ser el planeta más grande en nuestro sistema Exacto, entonces ¿Podrán ellos también entregar algún tipo de energía como la luna influencia en el planeta Tierra? ¿Será posible? Eso se lo dejo a las personas que cuestionan el tema de la astrología Como una pregunta para que ellos lo analicen Ahora, yendo a los tránsitos Actualmente El tránsito más fuerte que tenemos en estos días Es la cercanía que hay entre Saturno y la Tierra Saturno está retrogrado ahora Desde la perspectiva de la astrología sideral Saturno está ubicado ahora en el signo de Escorpio Y eso está creando una combustión Está removiendo muchas cosas que han quedado pendientes en el pasado Y es por eso que vamos a volvernos a encontrar con personas que no habíamos visto en mucho tiempo Vamos a tener que afrontar situaciones que habíamos estado evadiendo Y vamos a tener que resolver eso que hemos dejado en completo desde hace mucho tiempo atrás Eso es lo que nos está llamando a ser Saturno retrogrado en este momento A ver, estamos con Saturno que es digamos el planeta que a veces lo llaman de la muerte, de la regeneración Ajá, ajá El planeta de los retos Correcto Y en Escorpio además, que es como el signo también de la muerte, ¿no? Exacto Entonces, ¿y qué significa eso? ¿Y hasta cuándo dura? Perdón Sí Escorpio es transmutación, transformar, ¿no? Es como el ave fénix Que perece, por eso es que lo asocian con la muerte, pero también resurge Ajá Escorpio es un signo muy espiritual Pero esa capacidad espiritual, esta llamada, viene con una fuerte transformación, con romper todo, ¿no? Y cuando Saturno llega ahí, él quiere quebrar absolutamente todos los esquemas que tiene Escorpio, ¿no? Entonces es una, es una, y es así como está el cielo en este momento Por eso yo le digo a mis amigos, estas fechas no son fechas recomendadas para tomar decisiones radicales ¿Hasta cuándo va a estar este movimiento? Saturno va a estar retrógrado hasta no, hasta el fin de mes, hasta el 25 de agosto El 25 de agosto termina el movimiento tenso de Saturno en relación con la Tierra Y ahí vamos a notar más alivio, mucho más calma Ahora, ¿cuándo vamos a notar mayor calma? El 27 de agosto El 27 de agosto Tenemos un problema entonces El 21 pasa el eclipse Así es Todo Estados Unidos lo parte por la mitad Así es Y estamos en Saturno Retrógrado Retrógrado y en Escorpio Exacto ¿Qué puede suceder? Bueno, ya que mencionas el eclipse solar del 21 y la manera que corta Estados Unidos Va a haber una gran división a nivel social, político La revolución americana de 1776 también vino con un eclipse solar Entonces va a haber una transformación en el sistema de lo que es Estados Unidos actualmente No necesariamente que va a colapsar como tal la nación Sino va a haber como un resurgimiento de un nuevo modelo de Estados Unidos Y esto principalmente tiene que ver y está conectado con la carta del presidente Trump Porque el presidente Trump tiene Marte en Leo en la astrología sideral Bajo la constelación de Maga Y actualmente el eclipse va a suceder justo encima de la constelación de Maga Donde el presidente Trump tiene a Marte Marte representa la guerra, los conflictos, los cambios radicales Ser pioneros, ser primeros Entonces esta influencia energética va a llevar a que la nación Tome un nuevo salto a nivel de visión de futuro Pero eso va a crear también como una división social ¿Con o sin él? No, el presidente Trump es clave La presencia del presidente Trump es clave durante este periodo de transformación en la nación Si posibilidad de guerra, hay una posibilidad de guerra muy fuerte Hay una posibilidad de guerra Pero si va a haber guerra, va a ser una guerra rápida y avasalladora Que se nota, como que está muy movido todo Yo recuerdo hace dos años cuando Trump empezó a hacer campaña Y nadie creía en eso, digamos algo de estas cosas Yo le dije a la gente, ese es el nuevo presidente Sí, exacto, exacto Pero por qué, si él no tiene nada, le digo porque el sistema, el mundo Necesita a alguien como él No me digan si para bien o para mal No estoy ni a favor ni en contra de Donald Trump Pero sí, creo que necesitaba alguien que remueva todo esto Que si lo está haciendo bien o mal, es como cada uno lo vea Pero yo creo que se necesitaba que se remuevan todas las energías Para que hay muchas cosas que están trabadas Muchas cosas que ya no tienen hacia dónde andar Digamos, es como un tumor cancerígeno Claro Hay que sacarlo Claro, claro Para que uno pueda seguir sobreviviendo, viviendo O tener una nueva alternativa de vida Exacto, escucho, exacto, exacto Entonces, él es llamado a hacer esta gran transformación La carta del... Para bien o para mal Para bien o para mal Yo, en lo personal, analizando ya la carta del de más cerca Cuando uno analiza la carta del presidente Trump Con la carta de la fundación de Estados Unidos Esto es un dato para los astrólogos Amigos que quieren un poco analizar más la astrología Si ustedes hacen un matching, una compatibilidad Entre la carta de la nación, de la fundación del gobierno americano Y la carta del presidente Trump Van a ver muchas cosas muy positivas Claro, con cambios radicales fuertes Pero en general el balance Yo personalmente en el análisis que hice lo veo positivo Sin embargo, como te decía Todos los últimos días Toda la última semana del mes de agosto Es una semana de tener mucha, mucha, mucha paciencia Yo les suplico extremada paciencia, amigos Extremada paciencia en estas fechas ¿Por qué? Conocemos el nodo lunar El nodo de la luna, el punto eclíptico El nodo de la luna va a migrar del signo de Leo Va a migrar al signo de cáncer Y va a ser el 17 de agosto Eso va a ser también impresionantemente fuerte A nivel emocional, a nivel emotivo Va a ocurrir unos picos emocionales En las personas que tengan el sol, la luna o el ascendente en cáncer Entonces es algo de tener consideración Mirar de cerca también Las emociones van a estar movidas El 21 ocurre el eclipse El 25 Saturno sale del retrógrado Y Mercurio va a estar en retrógrado el día domingo Entra en retrógrado el día domingo El día de mañana Entra Mercurio en retrógrado Todo eso Así que cuidado con las peleas Cuidado porque las comunicaciones no van a estar muy bien Que digamos Así que es mejor no exacerbarse No sacar los trapitos al aire Hay que estar tranquilos Porque va a haber mucho reencuentro La gente va a tender a querer reencontrarse Con sus exparejas Con sus ex familias Y por favor en las comunicaciones van a estar cortadas Así que hay que estar muy, muy, muy tranquilos No meter la pata Exacto, exacto Así escucho Como tú lo has descrito Es la indicación que le podemos dar a nuestros amigos Mucha paciencia, mucha tolerancia Ya a partir de la primera semana de septiembre Vamos a sentir un gran, gran, gran alivio ¿Por qué? Júpiter desde el punto de vista sideral Va a entrar a Libra Y eso va a traer, wow Muchas cosas benéficas Equilibrio Equilibrio, balance ¿El año cómo acaba? El año va a acabar muy bien El año va a acabar muy bien Porque ahora Ahora, justamente a partir de la primera semana de septiembre La cosa se va a poner mucho mejor en el cielo La entrada de Júpiter a Libra Va a traer un nuevo aire de optimismo De balance, de equilibrio Que es el planeta de la suerte, Júpiter Claro, Júpiter es el gran dadivoso El gran maestro El gran benefactor Y el 27 de octubre Que es una fecha que yo también estoy esperando mucho El 27 de octubre Saturno sale de Escorpio Y entra a Sagitario Donde Saturno se siente mucho más cómodo Se siente mucho más relajado Se va a sentir Mucho de la situación tensa que hemos vivido en estos últimos seis meses Se va a aliviar Entonces, los últimos meses del año Proyectan cosas muy buenas Así que... Y ya Saturno se va despidiendo de Sagitario también ¿No? De Júpiter Para entrar después en el signo de... Bueno, generalmente Cada visita de Saturno es de dos años y medio Se demora dos años y medio en cada signo más o menos Sin embargo, la estancia de Saturno en Sagitario va a ser benéfica Por lo que el balance general es benéfico Y yo diría que va a traer a concretar muchos temas que quedaron Proyectos que quedaron en el papel incompleto Saturno en Sagitario le va a dar el entusiasmo a la gente de concretarlo Qué bueno Entonces, vamos a pasar un poquito de turbulencia estas fechas Pero el saldo general es que a fin de año Podemos acabar muy bien si nos mantenemos calmados Exacto Paciencia, meditación, yoga Hacer ejercicio, no buscar conflictos Más bien, siempre buscar un equilibrio, un balance, armonizar Esa es la palabra clave Y cuando nos comuniquemos, comunicarnos con claridad Comunicarnos con afecto Comunicarnos con compasión, con empatía Ponernos en los... Compasión De compasión Es importante en estas fechas despertar el sentimiento de compasión Bueno, Calqui, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Con Calqui vamos a estar acá Más seguido, él va a venir a la descarga Y también va a estar acá con RC Televisión Hablándonos de muchas cosas del futuro Interpretando, digamos, la realidad también desde otro punto de vista Cuéntanos, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Algún teléfono? ¿Alguna página web? Claro, aquí en Miami me pueden encontrar en el número telefónico 305-766-2830 De nuevo el número 305-766-2830 Y también me pueden encontrar en mi página web Calqui, las dos con K CalquiDAS.com Ahí me pueden encontrar Y en las redes sociales también, ¿no? Pero ahí está el vínculo El portal principal es mi página web CalquiDAS.com Y el número de telefónico Y si lo dice Calqui es por algo, ¿no? La verdad es que Calqui viene de una tradición Porque lo que él tiene, lo que él practica Es que viene una tradición de una familia Que desciende desde los incas Él es peruano Y esto que él tiene Estos talentos que él tiene Es porque lo ha heredado de la familia Pero poco a poco lo vamos a ir conociendo Así que Calqui, un gusto de verdad Mucho, un gustazo Un gustazo Y vamos a seguir hablando de estas cosas Que bueno Y a la gente calma de nuevo Y Calqui, mucho gusto Gracias mucho Nos vemos en la descarga Y seguimos en la descarga Esta semana, la otra semana Y la descarga acá Siempre adelante Vámonos Rafa Estamos en la descarga Programa que hacemos todos los sábados A partir de las más o menos A partir de las nueve de la noche Esta noche estamos oyendo un tema Más que interesante De los astros De una posible guerra De un eclipse solar ¿No? Imagínate Lo que viene por lo visto en septiembre Es la guerra con tomate y sin tomate Según los astros 27 de octubre Supuestamente una guerra Esperemos Qué miedo, ¿no? Horrible Mira, Mari Y aparte de eso Hemos tenido un programa Que se llama Algo de May Dímelo tú Porque has estado En las cosas de May En las cosas Bueno, te cuento Yoli Que en las cosas de May Vimos una maquilladora profesional Maquilló una modelo Maquilló a May Y a nosotras Que nos dio un toque Súper especial Ella habló Cómo podemos maquillarnos en el día Cómo podemos maquillarnos en la noche Cómo podemos De acuerdo a nuestro vestido Así nos vamos A maquillar A maquillar Bueno, yo espero estar bien maquillada hoy Vosotros sabéis cuando Esos días que no son los mejores Y el maquillaje parece que te sobra Y no que te hace falta Pues hoy es uno de esos días Pero esta mujer Ha hecho un trabajo Estupendo por lo que he podido ver, ¿no? Ella maquilla artistas también Ajá Depende de lo que tú quieras Ella lo hace Si es en la noche Si es en el día Depende de los eventos También hace maquillaje profesional Para la piel Oh, la piel también se puede maquillar También podemos maquillar la piel Si somos blancas Nos pone morenas Toma ya Como nosotros deseamos Y si somos morenas Nos pone blancas Con polvo de talco Como antiguamente Ya sabéis Nos dio unos tips De cómo poner la nariz Un poquito más arriba Si la queremos menos ancha Los ojos si los queremos más grandes Bueno, espectacular ¿Y a ti qué te parece? Me parece súper bien ¿Te han maquillado alguna vez? Para nada Yo no me sé maquillar Pero me tienes que pasar el número de ella entonces Yo te lo voy a pasar Para que me maquille Para que me maquille 17 años Y por lo que me han contado Has hecho un video musical Donde sales bailando Sí, salgo bailando en un video musical El Tiquitá de Pocholo ¿El Tiquitá? El Tiquitá ¿Qué canción es esa? ¿No la he oído? ¿Me la puedes cantar? ¿Te atreves a cantarla? No, porque mejor dicho Después a todos los televidentes Le rompo el televisión Porque yo no sé cantar O sea, dejamos el Tiquitá para el cantante Sí, lo mío nada más es la actuación Y bailar Yoli, el Tiquitá nos pone a mover las caderas Demasiado Te van a reventar ustedes Ok, o sea, hay que buscar el Tiquitá Ya lo sabéis Mira, ¿y qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es? ¿Qué quieres para ti? ¿Para tu futuro? ¿Qué es lo que estás buscando? Pues ahora mismo Estoy haciendo unas carreras de actuación Pero apenas estoy comenzando ya ¿Carreras? ¿Carreras? Una carrera apenas Oh, sí O sea, ¿quieres ser actriz? Sí, quiero ser actriz Y bueno, pues Pocholo me dio la oportunidad de bailar en su video Y como a mí me gusta todo eso, le dije que sí Y fue muy chévere la experiencia, la verdad Bueno, pues enhorabuena Espero que llegues a ser una gran actriz Y a verte en una gran pantalla Y si no, pues a volver a bailar Sí, me encanta bailar Me encanta trabajar con ellos ¿Y por qué has decidido ser actriz y no bailarina? Pues la verdad es que también me gusta ser bailarina Estoy como por las dos Porque cuando yo era chiquita andaba en ballet y en modelo y todo eso Mi abuela siempre me puso en esas cosas Ajá Entonces me encanta O sea, que la revolucionaria, tu abuela Sí Mi abuela Ella siempre te apoyaba Ella también bailaba Toda mi familia Espectacular ¿De papá o de parte de mamá? De las dos De las dos partes Mira, yo no las oigo a las dos acento barranquillero ¿Por qué? ¿Quién sabe? Oye, ¿sabéis esa canción de Se va el caimán Se va el caimán Se va para barranquilla Se va el caimán O sea, ¿ese caimán es de vuestra barranquilla? Así mismo Oh, ¿y por qué se decía eso? ¿Me lo podéis decir? Porque había, hay como un, como especie de un lago Una leyenda Una leyenda Y hay como especie de un lago cerca del muelle Ajá Y entonces decían que ahí salía el caimán Mmm, qué miedo Bueno, chicos Hoy estamos esperando a un cantante que se llama Decano Ya está aquí Ya está aquí Decano Lo voy a hacer pasar dentro de un momentito Van a ir llegando personajes Ya sabéis que esto es la descarga Y que cualquier cosa puede ocurrir en el momento más inesperado Pero yo te quería preguntar algo, Nicole ¿Quiénes participaron en el video del Tiquitá? Bueno, participaron yo Una amiga que se llama Isabela Mi papá Tu papá también, no te creo ¿Cuál es tu papá? ¿Cuál es tu papá? Porque yo lo, yo vi Sí, claro, yo vi el video espectacular Bueno, el video Mi papá es el que está como de vaquero Ok Bueno, ese es mi papá Pero mira, tu papá no se pierde una No Porque a tu papá le tenemos aquí en el programa Vamos a tener que invitarlo Se apunta a un bombardeo y a una ronda de aspirina el papá Y tú sabes que él se apunta en todo eso y le gusta todo eso Entonces él también se metió Y tú feliz Y yo feliz riendo De tener a papá en el video Y te gustó el ritmo que hicieron Es una canción muy pegajosa Es bien pegajosa, yo la escuché Sí Sí, te pones a bailar enseguida Y se te mete en la mente de una El tiquita Bueno, mi gente Cada vez Empiezan a llegar amigos Empiezan a llegar Un saludo por allí A toda la gente que acaba de llegar Bueno, yo estoy súper feliz Tengo a un artista que se llama Decano Decano Tengo a una actriz modelo que se llama Emna Tengo una princesita que acaba de llegar de desfilar De hacer un desfile de modas Al DJ que se me cayó y se destrozó la mano Y espero que esté mejor Y bueno, tengo a todo el equipo de Decano Así que estoy súper feliz Os agradezco que hayáis venido Y a ti, pues desearte mucho éxito Muchas gracias Aquí tienes un cantante A lo mejor le puedes hacer otro video musical Que puedes bailar también a él ¿Te gusta el rap? Me gusta Me encanta ¿Te encanta el rap? Bueno, Decano es uno de los artistas de rap Ahora mismo que... Que baile Me dicen que baile Vamos a pedirle al señor productor Que lo ponga Vamos a poner la música El señor productor para que nos ponga el tiquita ¿El tiquita? Venga Dale ¿Dónde va a bailar? Aquí delante Claro, por supuesto Te van a poner música Bueno ¿Cuánto tiempo fue la grabación del video? La grabación... La verdad Pero el micrófono El audio Ay, perdón Pues yo tengo a... Ya saben, la descarga Cosas del directo Yo tengo mi audio y los demás Porque se la busquen como... Pues el video No sé la verdad cuánto duró Nosotros, nosotros nos pusieron en un cuarto Y nos grabaron a cada uno Pero... ¿Por separado? Por separado Pero lo mío duró más o menos como 20 minutos bailando Ah, bueno, no fue mucho Yo pensé que te tenían como 3 o 4 días Dale que te pego al tiquita, tiquita, tiquita La verdad Eso fue un día ahí desprevenido Nos cogieron y nos trajaban a bailar ¿Y a tu padre cuánto tiempo le tuvieron bailando? Ni idea, porque él fue otro cuarto A él fue otro cuarto, por si acaso Sí Y el productor ¿Cómo se portó? Magnífico Magnífico Es demasiado chévere con todo el mundo Nos trató demasiado bien Me encanta cómo trabaja O sea, Rufo fue el director del tiquita Sí, Rufo Pero sí, por favor, aquí tenemos a Rufo Él es parte de nuestro equipo Y yo sin saberlo, Rufo, tú no me habías contado eso Del tiquita Bueno, para que veas lo que tienes aquí No, yo sé que tengo el mejor equipo Demasiado Por eso es que yo estoy aquí Porque trabajo con el mejor equipo Así es Y Rufo me consta que hace muy buenos vídeos musicales Demasiado Y esto te va a encantar cuando lo veas ¿Verdad? Te lo aseguro Estoy deseando verlo ya Mira, ¿nos vais a poner música para que baile el tiquita? Señor productor, estamos esperándolo Bueno Aparte del tiquita Vamos a tener a Decano Que él canta rap Señoras, señores Bienvenido Espero que hayas traído tu música Y que nos puedas cantar también algo ¿Ok? Y van a ir llegando amigos Como os digo Esto la descarga Nunca se sabe quién puede aparecer por esa puerta ¿Tú te acuerdas cuando vino el Cheris con el caballo, Mari? Oye, espectacular Y el caballo no quería entrar Menos mal Imagínate nosotros aquí con un caballo, Nicole Mari, es que si llega a entrar el caballo en el estudio O entra el caballo y salgo yo ¿Tú te imaginas aquí todo el mundo con un caballo aquí metido? No, y tú traes a tu perrita y yo traigo a mi Coti Eso sería fabuloso Imagínate el caballo, la perrita y una cotorra Lo que nos faltaba aquí La descarga, el zoológico El nuevo nombre de la descarga Nosotros también vamos a bailar, Yoli Sí, ustedes también tienen que bailar conmigo Nosotros también tenemos que bailar Ella baila y nosotras bailamos Vosotras bailáis Ay, no, pero dale Vamos, vamos Yo me animo un poquito más tarde Ok Dale Mari, aparte de todo esto que ahora vamos a escuchar Y que vamos a ver Me tiene asustada lo del tema de la guerra para septiembre ¿Dónde nos vamos a meter tú, la cotorra, mi perra y yo? Si hay una guerra, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que nos vamos para tu casa o para la mía? Bueno, para mi casa no sé Primero tengo que tener casa y después podemos ir para mi casa Casi mejor vamos para la tuya Ok Vamos a pedirle a papá Dios que todo salga bien Y que eso no ocurra Lo que hay que pedir es que el astrólogo se equivoque Que no haya dado a mí una Entonces no haya guerra Eso es lo que hay que pedirle a papá Dios Eso es lo que hay que pedir Así es, Yoli Bueno, pues esperando tu música Sí Para bailar ¿Cuántas veces más la has bailado después de hacer el video? Nada, eso ha sido mi último video, la verdad ¿Y no la has vuelto a bailar? No, porque he estado más con la escuela y eso, tú sabes ¿Qué estás estudiando? ¿Qué quieres estudiar aparte de ser actriz? Actriz También me llama mucho la atención la psicología Mira, tú sabes, yo soy psicóloga ¿Sí? Me alegra que te guste la psicología Me encanta la psicología ¿Y qué rango eres? Soy psicóloga clínica Ah, de la medicina Demasiado chévere Demasiado chévere y demasiado dura la carrera Me imagino Así que prepárate bien, conciénciate de que hasta que no termines no abandonas No, sí, eso es cierto Y a sacarte tu licenciatura Así es Que te abrirá muchas puertas Sí, muchas gracias por el consejo Y además para trabajar en los medios hace falta la psicología, aunque no nos lo creamos Hay que aguantar a cada uno y a cada una, que gracias a Dios yo estudié psicología Porque esto no es fácil Sí, no, pero me encanta la psicología, la verdad, es muy chévere Mira, pues te animo a que, casi te animo más a que estudies psicología que estudies actuación Bueno, vamos a ver cómo me va Lo que papá Dios quiera Exacto Y esa carrera te abre puertas para todos los lugares Exacto Mira, yo tengo una princesita allí que quiero hacer pasar porque ella viene tan linda, tan bella Que yo quiero enseñarla y que baile también Claro Ella es la princesa Katherine ¿Han visto ustedes que lo llevan? ¿Eh? ¿De dónde vienes Katherine? De David De David Ay, y has hecho un desfile de moda, miren ustedes esto Esta muñeca preciosa y divina ¿Vas a bailar? ¿Vas a acompañarla a hacer el baile? No, no, gracias ¿Cómo que no, gracias? Sí, a ti te encanta, que yo sé que a ti te encanta bailar Es lo que más te gusta O ya como eres modelo ya no bailas ¿En qué quedamos? ¿Eh? Sí Bueno, voy a dejarles con la música, con las bailarinas y con la princesa Katherine Vamos para allá Katherine, estás hermosa, bienvenida Qué linda eres Me encanta tu diadema Vamos Vamos Baila, baila Mari La cintura y los pies La cintura y los pies Da la vuelta Esas colombianas que no se digan, que no bailan Esas colombianas que no se digan, que no se digan, que no se digan No, en la cabeza Ven, mira, estoy Flow La cintura Esas colombianas que no se digan, que no se digan, que no se digan Venga, todo Ven, mira, eso linda aven ¡Solo! Saludos a todos los que están conectados Hola, buenas noches A mí me encantaría ver bailar Al papá de la bailarina Un besito, un saludo Dale, Nicole Dale, Yoli, ven Pero aquí yo no soy colombiana No importa, aquí todos No importa, aquí todos estamos en la descarga Todos bailamos el tiki-tai, todos bailamos todo ¿Cómo es? Enséñame Dale Con las manitos Ah, con las manitos, no hay más Mueve la cintura Dejo a vosotras que sois las que lleváis a darme el cuerpo Dale, Yoli Con ese cuerpo tan bonito tienes que mover la cintura Bueno, 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 bueno Ya me quedó claro qué es el tiki-tai Es algo que van a bailar y van a bailar y van a bailar Yo no sé si lo bailaré tanto, pero A mí eso de las manitas como que no me va mucho A mí las manitas se me van para otro lado Hoy yo soy española, ya lo sabéis Dale, Yoli Entonces, gracias Gracias por tu baile Gracias por compartir con nosotros Gracias por tenerme aquí, en serio Gracias por venir esta noche Estás preciosa Gracias Y éxitos Y muchas bendiciones Gracias Igual para ustedes también Bueno, muchas gracias Chao Mari Dime, Yoli Tú, te han puesto aquí de compañera mía Ven aquí Ven A mi Vera Siempre a la verita mía Porque me han cambiado a Cucho Por esta mujer rubia Despampanante De pelo blanco Así que yo creo que El cambio no es Mira, no han cambiado a nadie Estamos todos en la descarga Ole, ahí Bueno, esta noche me han cambiado a Cucho Por Mari Pero no está mal, ¿no? De vez en cuando cambiar Está bien la cosa Besos para todos Besos para todos los que estáis conectados conmigo Los que estáis allí conectados con el programa Gracias siempre por seguirnos Gracias por conectaros Y nosotros hacemos lo mejor que podemos siempre para pasar un buen rato con todos vosotros Así es que gracias por estar aquí siempre Gracias Y ya ustedes saben Estamos en la descarga El programa que todos están esperando Que todos estaban esperando ¿Programa de qué? Tenemos temas, entrevistas, cantantes, músicos, artistas De todo De todo tenemos en este programa O sea, para entretenernos Para entretenernos Y pasar una noche del sábado lluviosa como hoy Delante de la pantalla del ordenador, del teléfono Cualquier medio ¿Cómo se llama? Medio digital, ¿no? Medio digital De difusión También, también Entonces, nada Voy a hacer pasar a la artista de hoy Y quiero hacer pasar también a Edna Edna, ella es actriz Es modelo Además, es amiga mía Ella siempre colabora con todo lo que necesite colaboración Siempre está en todos los eventos De ayuda De abanderada de su país ¿De dónde es? ¡Ay! Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? Llegó el látigo negro Látigo, por favor Las veo como muy apagadas ¿Les hago falta o qué? Siempre Nos hace falta un hombre Oye, te cuento Que estuve Estuve atrás de Camerino Escuchando una voz ¿O sí? Uy Me he quedado Pero Frío Pero, ¿y qué voz ha sido esa? No, no Es que tengo un artista que Acaba de llegar Y va a estar acá con nosotros En la descarga Un invitado tuyo Un invitado mío ¿Y quién es él? Es una sorpresa Te vamos a tapar los ojos Porque ahora Tenemos A Decaño Buenas noches Buenas noches Bienvenido, bienvenido Siéntate Así que te deseo un buen éxito Me encanta tenerse aquí Bello, espectacular Con su gorra Pero Hola Bienvenido Bienvenido Como tiene que ser Como tiene que ser Buenas noches Cris Para mí es Cris Cris Porque él es Aparte de cantante Él es mi amigo Claro que sí La familia entera Mi amiga Déjame que te saque aquí Para que te puedan ver La familia entera Es mi amiga Son conocidos Desde muy atrás Desde muy atrás Rufo Todavía Rufo Recuerdo Cuando Nos reunimos La primera vez Porque querías Volver a empezar Así mismo Y así lo estoy haciendo Y lo estoy cumpliendo Y lo estás cumpliendo Con la ayuda de Dios Ante todo Y con mucho esfuerzo Imagino Y C Y C Mira Cuando yo me reuní La primera vez con él Me sorprendió Porque él me contaba Que ya había sido conocido En su país En Nicaragua Un saludo a todos los nicaragüenses A todos los que estáis por ahí Escuchándonos En mi Facebook En mis redes sociales En las tuyas En las de la descarga A todos los que seáis de Nicaragua Un saludo Él me contaba Que en Nicaragua Ya fue un personaje Bastante conocido Claro En muchas ocasiones Nosotros Yo pertenecí a un antiguo grupo Se llamaba El Bici Y tuvimos la oportunidad De abrirles muchos conciertos A los artistas internacionales Como reggaetón Como el reggaetón Pero tú haces rap Exacto Pero nos ponían A abrirle el concierto a ella Ah Tú abrías haciendo rap Un concierto de reggaetón Así mismo Porque en cierto modo Yo que trabajo Con bastante reggaetonero Tú sabes El reggaetón y el trap Tienen mucho que ver Hoy en día Lo han misteado prácticamente Los dos géneros En uno solo ¿Te atreverías a hacer reggaetón? ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? Vale ahí Mira cuéntame Aparte de Quiero que empieces contándonos Tus andaduras Porque no todo el mundo sabe De dónde vienes Y ¿Qué hiciste en aquel momento? ¿Y por qué paraste aquello? Bueno Sinceramente Si me Traslado al pasado En los tiempos que yo comencé Fue en el 97 Y fue muy duro Porque anteriormente Las radios no apoyaban Este tipo de género Lo que decía Que éramos unos vagos Que No teníamos nada que hacer Cosas así Y no nos impulsaban Hoy en día Gracias a Dios Las cosas han cambiado En Nicaragua Los medios de comunicación Están comenzando a apoyar el género ¿Oh sí? Gracias a Dios Así mismo ¿Has vuelto a Nicaragua Ahora en tu nueva andadura Y en este retomar de carrera? Son unos planes Si Dios quiere me permite Tal vez para diciembre Puedo ir otra vez ¿Qué es lo próximo que viene? ¿Qué es lo que estás Ya cociendo? ¿Qué se está cociendo? El 3 de septiembre Vamos a estar Apoyando a A la comunidad nicaragüense Que tienen un Se están uniendo Todas las hípicas En Homestead Y voy a estar ahí Para el 30 del otro mes También Para el 26 de De este mes que viene Me seleccionaron Como artista Urbano Para una promesión En Orlando Espectacular Buenísimo ¿No? Enhorabuena Gracias a Dios ¿Cómo se llama tu tema? Dinos porque Sabemos que vas a hacer eventos Que vas a promocionar Pero ¿Cómo se llama tu tema? Hay varios temas ahorita Inclusive con el DJ El DJ Y El encargado En realizar Todo el efecto de magia Estamos recopilando un tema En este momento ¿Qué se llama? Las noches son más largas Guau Yo recuerdo un tema El primer tema Que él me envió Cuando nos conocimos ¿Cuánto? Uno que habías escrito Para tu mujer Ah, sí Fue el tema Que se está recoplando ahorita Fue el primer tema Que me envió A mí me No era tan fuerte No era tan fuerte Por eso es porque Te lo envié Un poco como asedado Como suavecito Como suavecito De cano ¿Y por qué las noches Son tan largas? Bueno Son diversas cosas Cuando un alma Tan pena Las noches Se le son más largas O cuando una persona Está en soledad El tiempo se transcurre Un poco más Más lento Que lo normal Entonces por eso Le puse Las noches son más largas Hay algo de él Que a mí No se me ha olvidado De esa primera reunión Que tú y yo tuvimos Cuéntame ¿Qué pudo hacer? Y fue Una anécdota Que me contó Bastante dura Me contaba Que él había pasado Por las calles Por encima De cadáveres ¿No? De gente muerta A tiros Que eso le hacía Ser como es Y cantar Lo que cantas Exacto Lo que yo trato Es recopilar Prácticamente Parte de mi vida Me entendé En las canciones Así me desahogo En esa manera Es un modo de desahogo Siempre Claro Siempre Y ahora que tienes Una nueva vida Estás en Miami Aquí no hay Maybe Esa tragedia ¿No? No, de hecho No Las cosas Han cambiado Mi proyecto Cuando recién vine De Nicaragua Prácticamente Fue Volver al tema Y comenzar de aquí Para poderlo llegar A Para Nicaragua Porque Desgraciadamente Nadie es profeta En su propia tierra Exactamente Entonces Eso es lo que yo Quise ser Pero tuve Prácticamente Ocho años de descanso Ocho años y medio Por el nacimiento De mi hija Entonces Decidí La tranquilidad En ese momento Pero después Dije Bueno Vamos a Darme una oportunidad Más Y Prácticamente Esto no lo estoy haciendo Ni para ganar dinero Ni para ser tan famoso Si no es lo que yo quiero Que mis hijos Se sientan orgullosos De mí Decano Ahora que tu vida Ha cambiado Que vives una vida Más tranquila ¿Crees que tus letras Y tus canciones Van a cambiar? Prácticamente El curso de mis letras Pueden cambiar No un giro completo Sino Como algo más suave Un poco más suave Pero siempre Hablando de mi vida Y lo que yo Transmito a través De mis canciones Lo que me pase En la calle O en el transcurso De mi vida ¿Me puedes Rapear algo rápido De lo acontecido En tu vida? A ver ¿Qué es lo que te puedo decir? El micro es tuyo ¿Conoces la calle? Claro He estado mucho tiempo Ya me siento golpeado Hay muchos de ellos Que comprino a mi lado Son pocos Que confían Y se han apartado Lo poco que yo tengo Se ha regado En ambos lados He servido a mi gente Y no me han reconocido He andado En varios lados Creyendo que tengo amigos Lo poco que yo tengo Por lo tanto Que he sufrido ¿Y dónde están? Los que dicen Ayudarme Los peros Los porquizos Suelen disculparse Ellos muerden En la mano Donde tanto han comido El colmo Que me cierran Las puertas Del camino Y digo Basta Perturba mi tranquilidad Y puedo herir Y causar mucho daño Aunque mi venganza No sea Con mis manos Mi estado Se formizo Mi táctica Como no hay otra Aunque lo que diga Yo ande Boca en boca Que duro ¿Cómo se llama ese tema? Muchos que decían Muchos que decían De Cano De Cano ¿De qué de Cano? Prácticamente Mi apellido es Cano Y la familia Lo antepuse abreviado Con D De Cano De Cano De la familia Cano Dime cuál es el truco Para rapear Porque yo lo he intentado A veces Y a mí se me hace Un nudo la lengua Yo empiezo Esquenen, esquenen Y no hay manera De que yo rapee Nada ¿Cuál es el truco? Bueno, pero Ahí tienes un buen profesor Prácticamente Pasa profesor Ven aquí Ven, ven, ven Que quiero que me enseñes Cuál es el truco Del rapeo Yo creo que las clases Van a ser un poco Más privadas Vamos a ver Buenas noches Cariño Buenas noches Bienvenido Él es Él es el autor De los videos De la foto De la magia Como dice de Cano Ven aquí Que no se te ve No te me escondas No, no, siéntate Que hablemos todos Dale, que se siente mejor No, pero Que se relate un poco Ven tú A mí veras Siempre a la verita tuya Cuéntanos A ver, dime ¿Qué me quieres preguntar? Bueno, menos ¿Pero tu nombre? ¿De dónde vienes? Bueno, mi nombre O sea, mi nombre El que me conoce personalmente Mi nombre es Carlos Cali De ahí viene mi nombre artístico Cali El musicario Pero tú cantabas también Sí Este Hace Diez años atrás Me dedicaba Más que todo Teníamos un dúo Que se llamaba Roy Cali Que hacíamos canciones románticas Pero mi línea Antes me mantenía más En el rap Lo underground Ok Entonces Llegó una etapa En mi vida Donde que miraba que El rap Los zapateaba mucho Como que no era aceptado Mucho por la persona Entonces Decidimos En probar Lo que Lo que se estaba Escuchando actualmente Que era el reggaetón El Romantista Ajá Y hiciste Llegaste a hacer reggaetón Sí Hice Creo que Lo puedo llamar Un mix Porque fueron Como quince canciones románticas Oye Pero hiciste mucho Quince canciones Son mucho Fue para Yo creo que fue para Como para el 2009 Por ahí Fue mi etapa De ya Romantista Bueno Yo quiero que entre los dos Me contéis El secreto Del rap Cómo se rapea Qué tienes que hacer Cómo se respira Cuáles son los tiempos Y las pausas Porque Yo de reggaetón sé Pero de trap Ni idea O sea El trap ahora O sea Algo actual El trap es lo nuevo Se familiariza Con el rap Con el hip hop Pero o sea Son Son la misma línea Pero no son lo mismo Ok Y para rapear Para rapear O sea Qué hace falta Una historia Algo que contar Unos pulmones Algo que contar Ok Y depende De lo que tú quieras transmitir Por ejemplo Si yo Un desamor Pues O sea Me desahogo Trato que todas las cosas Vayan en tiempo Con la pista Ajá De tratar de que O sea Demostrar lo que quiero transmitir Y Montarlo en tiempo Y depende del flow Pero cuál es el tiempo Porque es que A eso es a lo que yo voy Siempre es pum 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 No, no Ese que está haciendo Es el dembow de reggaetón Ah, ok Donde estamos más perdidas Que una cabra en un garaje Sí, o sea Dime cómo es el rap Bueno, por ejemplo Secularmente La gente usa Cuatro barras Las cuatro barras Las cuatro barras Cada cuatro barras Va rimando Hay otra gente Que usa el doble tempo Que va rimando Vamos a hacer una cosa Doble tempo Tú vas diciendo Lo de las barras Y él me lo canta Te dicen lo del tempo Y él me lo canta Lo vamos haciendo así Perfecto Venga Vete enseñándonos Vete enseñándonos Yo quiero salir de aquí esta noche Mari Rapeando Venga Primera lección ¿Cómo se rapea? ¿Cómo empezaríamos? Bueno O sea Correcto Lo principal Mi tema es Soy española Vivo en Miami Y estoy presentando La década Vale Yo voy a describir Lo que es Venga ¿Qué sería el primero? O sea Yo que yo rapeé No Él va a rapear Lo que tú dices Lo primero que se haría Ya he dicho que Ahí lo he dicho todo Ya lo tenés todo O sea Paso siguiente O sea El paso siguiente Es que él se sienta Escuchar una pista Y escribir lo que O sea El tema que tú le diste O sea A componerlo Correcto Bueno ¿Qué compondrías? Así entre uno y uno No se puede hacer el tono ¿Verdad? Improvise Que lo improvise Los raperos Si algo tienen Los raperos Que son Improvisan ¿No? Eso es lo que me gusta Del rap No o sea Yo lo entiendo O sea Lo que pasa es que Improvisa Bueno Te voy a explicar Es otra rama Ahora existen Los freestylers Ya me están poniendo No O sea Te vamos a dar Explicaciones Realmente Lo que es O sea Hay diferentes géneros La gente lo confunde El que hace rap Pues freestyles ¿Qué es eso? El freestyle O sea Es la misma La misma raíz Pero es improvisación Ok Freestyle No Ahora No Pero bienvenido Tía Tía Dale Dale Que no se diga Dejano No te escondas Porque es que Menos mal que salte Yo soy chiquitita Pero él cada vez Va poniéndose más a mi espalda Entonces Ven aquí Si yo digo Hola soy Yolanda Estoy en la descarga Soy una española Que vive en Miami Presenta la descarga Por ejemplo Dale Soy la siguiente ¿Cómo sería? No sé Yo no improviso Pero o sea Uno no rapea El otro no improvisa Pero esto ¿Qué es lo que es? Nosotros Vamos entonces A improvisar Estoy enamorada Me llamo Mari Colin Y estoy enamorada De quien no me corresponde Ay, 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 ay Ella y el amor ¿Qué le contestaría con Javier? Contéstame No, el que le contesté El primero Pero Contéstame No, porque tiene una mujer aquí Y si le corresponde Ya sabe Usted sabe lo que va a pasar Después Se va del aire Venga, a ver Me la puse difícil Pero o sea Tengo Tengo algo escrito Ajá Venga Dice Aunque me cueste aceptar Fuiste la persona Que más llegue a amarla Que le suplique Segunda oportunidad Y que más da Si todo lo entendía Hasta el final Que para ti fue un solo juego Que tu amor no fue real Aunque moleste Sé también Que tengo que ser fuerte Te tengo que superar Y borrarte de mi mente Aunque de repente Tus recuerdos están presentes Y te vuelvo a extrañar Y muero por volver a verte sentimientos Situaciones que a mí me confunden Gracias a tu herida Al amor ya soy inmune Y me hunde un lugar Donde no existe sentimiento Arrancaré este corazón Para no sentir esto que siento Oye, que bonito Está bien precioso Y lo digo Porque lo voy a aclarar Yo hace Como cinco años Que yo no grabo un tema No escribo un tema O sea Pues tú estás tardando No, o sea Me estoy dando mi chance Porque o sea El mercadeo actualmente Es muy difícil O sea La música es una vida Muy difícil No por lo No por lo Por lo La vida personal La cotidiana Porque o sea Es sacrificio Sino es que o sea Entrar actualmente En lo que es el comercio O sea El mercado de reggaetón El mercado urbano Es muy grande Es grande Y yo no es un pez Es un mar Entonces se dificulta mucho Da lo mismo El caso es margar Sí Y llegar a la orilla Correcto Entonces ya Para acceder al tema de él Entonces yo te voy a decir Entonces para Siéntate Cuéntame todo lo que has hecho Porque todo eso Lo hiciste por despecho Jugaste tú con él Y no hiciste lo correcto Amaste solo un hombre Que conoce tus defectos El amor no se habla Se demuestra con los hechos A mí me pasan el micrófono Pero yo tengo el micrófono Le vamos a poner Dos nicaragüenses Pero no me hagáis esto Porque yo soy reggaetonera No tengo nada que ver con el rap Así como tú lo pones Vamos a poner una tareita De desamor De desamor Vas a mencionar a Cristian A Cano Pero yo esta dificultad En este fregao En el que yo me meto En la descarga ¿Quién me manda a viajarla? Y un amor no correspondido Ay Te lo puse muy sencillo Ay, hostias La descarga Soy española Ya saben ustedes Que va a boca de nosotros No todos te entienden En España sí Pero Ayudarme ¿Cómo sería? Yo os hago el corillo Dale el coro Me conformo Vamos a escuchar el coro Dale, venga Háganme el coro No, pero empieza Para yo saber Lo que tengo que corear Venga Venga Venga, es difícil Es difícil Es lo que te dije Uno más uno Son dos prosas O sea, hay gente que sí lo hace O sea, que se dedica a eso El freestyle El freestyle es como un ejercicio Si tú lo haces todos los días Te va a salir excelente Si lo dejas de hacer Tratas de volverlo a hacer O sea, va a ser Cuesta O sea, es cuestión de entrenamiento Correcto Y sentirlo en ese momento Para que pueda fluir Pero A mí lo que siempre me llama la atención es Porque tú dices No sé qué, no sé cuánto No sé cuánto, no sé qué No sé qué, no sé cuánto No sé cuánto y no sé qué Vente, ya sacaste algo Ya, no sé cuánto Ya eso es un tema El no sé qué y el no sé cuánto Ya sacó un tema El no sé qué El no sé qué El no sé cuánto El no sé qué Pero ¿Es esa la consecución que tiene que tener la palabra? O sea, no O sea, por eso lo que estamos explicando Lo lleva su O sea, su tiempo O sea, el que Eso es lo que quiero saber En cada 16 Cada 16 barras Va Que son 16 barras para nuestros amigos Que no saben de música El tiempo En los compases O sea, cada 16 compases Y en cada En cada cuatro En cada cuatro compases Va rimando la última palabra O sea, es como una poesía Correctamente Una poesía O sea, y la vas moldeando O sea, que todo te vaya rimadito Y cuando tenéis que improvisar Qué complicado, ¿no? La gente que se dedica a eso Full time O sea, que se Que hace su entrenamiento Todos los días de freestyle O sea, te lo hace Así fluido Fluido ¿Y a ti te fluye? Cuando estoy inspirado, sí Bueno, ahora estamos Inspirados Mira, Mari te quiere preguntar algo Mari, tú tienes un micro Así ¿Cuánto les puede O sea, cuánto puede durar Una canción? ¿Cuántos minutos? ¿Se puede alargar? Bueno, o sea El mínimo que existe En la música Dos treinta Dos veinticinco Pero entre más contenido Mejor, ¿me entiendes? Porque o sea A nadie le gusta Escuchar una canción Y que te dejen Como insatisfecha ¿Me entiendes? A nadie nos gusta Que nos dejen insatisfecha Correcto Ni en una canción Ni en ningún sitio Hombres cantantes Raperos Nunca dejen a una mujer satisfecha No, nunca Jamás Eso jamás Pero sí, o sea El mínimo siempre Dos treinta y cinco Pero la mayoría de gente Que O sea Hay raperos De que No te meten un coro A un tema Y te lo hacen directo O sea, rapeado O sea, todo Tras barra, tras barra Tras barra Entonces Pero la mayoría de gente Que Que está en el movimiento Y que lo quiere hacer comercial Siempre añade un coro Mira, y ¿Hay alguna variación En el rap? O sea O siempre Tiene una constante Siempre tiene un igual ¿Hay alguna variación? Eso es lo que está haciendo El track ahorita Tratar de variar el tiempo O sea El trap Está variando el tiempo Del rap Correcto Exacto Está yendo contra el tiempo Contra el tiempo No, o sea No El trap es como O sea, te da chance A que Te acomode En el flow Que tú le montes Que tú montes la idea Del flow O sea Por ejemplo Hay gente que rapea rápido De momento Y baja Y encaja En vez de hacer Cuatro rimas Te encaja tres rimas O sea Te da esa chance Esa posibilidad De rimar diferente ¿Cómo sería? Bueno Ahora últimamente Se está usando Hay un rapero inglés Que se llama Designer Que el flow Esa es la rima Es como más rápido Correcto Y o sea Termina igual Pero son tres compases Y el compás De Cano Porque es que Todo esto Que estamos hablando Señoras y señores Es porque tengo A De Cano aquí Él tiene ya Su video Que nos ha traído Tiene su tema Está relanzando Su carrera Y le tengo aquí atrás Y no me dice Ni media Así que Dime Por lo menos ¿Cómo se llama Tu video musical? Bueno Ese que tenemos Atrás enfocado Se llama homenaje Y fue dedicado A unos primos Que murieron Por causa de las pandillas Yo quisiera Que duro ¿No? A esto es a lo que yo Me refería Que cuando Tú y yo Nos reunimos La primera vez Me contaste Cosas bastante duras Y que a mí No se me han olvidado De hecho Eso hizo Que yo Me quedase ahí Contando contigo Y estando Contigo Cada vez Que me necesites Obviamente Pero quisiera Que me cantaras Un poco De esa letra Bueno ¿Cómo la quieren? ¿En acapellas? Si quieres Acapellas Acapellas Y después Ponemos tu video Si podemos Ok La canción El coro dice ¿Qué onda ese camarada? ¿Qué pasa? Represento el nerd Y el homie Sostel Raza ¿Qué es mi calle? ¿Qué es mi valle? La que controlamos Con todos mis carnales Y esta es mi calle Esta es mi valle Albici Y Splash Prendando un homenaje Cargando pistola 22 en el bolsillo Y en tu rap La música Repinta tus oídos What's rolling In my home Somos tus carnales Aquellos traficantes Que quebraron en el valle Lo que le falta años En aquella prisión Aquellos que jugaron Por muerte y posesión Mr. Drippy ¿Qué onda loco? Es el homenaje Para el portipato Te encuentras en el barrio Vienen los enemigos Flóñese Y aprietas el gatillo Maníaco Chingón Tienes que responder Monta la Tunisit Y matas a tres Se escuchan los disparos Y la sirena de las placas Hay que retirarse Y reunir a toda la raza What up Ese camarada ¿Qué pasa? Rupert sing a nerd En dejó mis sosterraza What is my calle? What is my valle? La que controlamos Con todos mis carnales Y esta es mi calle Esta es mi valle Albici Y es prácticamente un homenaje Si quieres estar en la key club Tendrás que rifarte Y si sobrevive Tú podrás quedarte Raperos Veteranos consentidos Sigue siendo drivey Con la coca en el bolsillo Que vaina cese La sobrevivencia Y si me delata Sufrirá las consecuencias A los enemigos Le llego el cargamento Y entre repartirse Le quebramos El intento federal Es Quiebra mi canto Y una de las placas Tiene mi descripción Clicla Y así sigue Si pueden poner el tema Pueden convencer el tema Por producción A ver si me pueden poner audio Por fa En producción Si nos pueden poner el audio Para que escuchemos El tema con música Lo que sí Que tienes que tener Unos pulmones Porque es que Oye Ha cantado De corrido Toda la canción Yo decía El morado de la camisa Y de la gorra Será para disimular Que no está respirando Por si se le marea O algo Que no se le note Pero mira Que manera De cantar Sin respirar Muchacho Buenos pulmones Buenos pulmones Quiero Ahora Mientras nos ponen El video Y todo eso Saludar a todos Nuestros Buenas noches Buenas noches A todos A toda la gente Del facebook Ahora te voy a hacer Pasar a ti Enna Quiero hacer pasar A vuestro DJ Yo no tengo Pachucho Lo tengo malito Mi boricuachilo Y Vamos a darle un aplauso Hola Bienvenido a la descarga Bueno Vamos a escuchar El tema No sé si estamos Lo podemos escuchar De fondo A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Bueno El rap Es un poco difícil De bailar O sea El consentido El sentido del rap Es más como para O sea Pensar Es más como para Cabecear El rap Para escucharla Para escucharla también Y moverse No El rap no se baila El rapero O sea Te va a contestar así El rap no se baila Yo hago rap Para que lo cabecee O sea Para que tú vayas Nos movemos así Como estamos ahora Como estamos ahora Nos movemos Mira Dinos tu nombre Yo tengo micro Así que no os preocupéis Por mí Allí está nuestra cámara Y allá hay otra cámara Dinos tu nombre Qué es lo que haces En el equipo de Decano Bueno Buenas noches Televidente Yo soy el DJ de Decano Me llamo Me dicen chino Me llamo Sadiel ¿Por qué será Que le dicen chino? Miren esto Y si me río es peor Es peor Casi casi como yo Se ve los ojos Se ve No, no Básicamente Pues lo que hacemos Ahorita estamos bregando Como dijo él Estamos bregando En una canción nueva Que tiene este corte remasterizado De una canción Que tenía ahí ya Y estamos bregando en eso Estamos Ahorita ya está casi Toda lista Terminada Y la estamos bregando Lo único que nos falta Es el coro El coro Que si nos hace el coro Pues si nos ayuda ahí Yo hago el coro Porque tiene el mismo acento El mismo acento Está en inglés Pero necesitamos En español Que una traducción Esa soy yo La del coro Soy yo Pues ya la tenemos Ya la tenemos La tenemos casi lista Estamos también ya Bregando con Con Carly Ya el video Ajá Estamos bregando todo eso Y gracias a Dios Para adelante Tú eres el encargado De poner la música Sí Exacto Cuando vamos a las presentaciones Distintas presentaciones Pues yo Estamos en la descarga Yo soy encargado De poner las pistas De estar ahí pendiente Que salga ahí No sale Que ahora sale Ahorita estábamos pendientes Le digo Vamos para la descarga Vamos para la descarga Eso es O sea, él ahí tirando para la descarga Lo llevo ahí como si fuera el manager Muy bien, muy bien Pero No hay cantante que se aprecie Que no lleve su DJ ¿Verdad? Sí Bueno Nosotros Yo creo que hace como dos años Yo lo conocí Lo conocí Este Él tenía un estudio Y yo estaba creando mi estudio Y entonces había cosas De que Él se estaba deshaciendo Por lo que él pasó por un accidente Y él no tenía No tenía tiempo para descarga el estudio Y siempre esa fue mi meta Más que todo como artista Siempre tener tu propio estudio Estamos en la descarga Cualquier artista que esté empezando Su sueño es tener su propio estudio Tu propio estudio Entonces ahí lo conocí Nos contactamos por Facebook Y yo viajé desde Miami hasta Full Lodder Wow Y entonces comenzamos a platicar A compartir cosas Y pues nos caímos bien Hubo esa chispa Entonces Pero tú venías del rap Sí, pero o sea Yo me había dedicado más a lo comercial Porque o sea Yo miraba, o sea Perdón, venías del reggaetón No, o sea del rap Pero del rap me cambié al reggaetón Ajá Porque después comencé a hacer Gangsta rap Pero yo miraba ¿Qué es el gangsta rap? Es más como Es más como Te habla de De lo malo O sea lo que pasa en la calle actualmente O sea nos vamos a tapar el El sol con un dedo Con un dedo De pistola Fuerte, fuerte De todo Se habla vulgar Se habla vulgar Correctamente Lo que pasa en la calle actualmente Sí, es como el trap ahora, ¿no? Sí, o sea La realidad La realidad La realidad Es la primera raíz O sea el trap es como la segunda opción De no hacer un rap valienteo Un gangsta rap Ya El plus puertorriqueño ¿Cómo sonaría? ¿Cómo sonaría? ¿Cómo sería? Dice Yo tengo una parte que dice Mira, allí está tu cámara Ok Pero es Dice una ¿Cómo? Da igual lo que diga Aquí estamos en la descarga Dilo Todo se permite Si no Ponemos el VIP Me vas a poner el VIP Cuando diga las palabras Lo vamos a hacer vocalmente, ¿no? Venga Ok, dice ¿Cómo que dice? Yo soy adicto al gatillo A los problemas Y al culo de tu gata Yo vengo de Lecarland De los menores A que matan por dinero Por la falda O tal vez el simple hecho De estar aborrecida Y darte plomo en el pecho Yo estoy harto Donde te vía, mamá Bicho, te parto Dame una razón y bajo Con los locos del reparto Si las pepas te provocan A ver, hacer un pein entero Sé mi paja Y le recorta Como lo hace el ingeniero No me desespero Los tachos de mi listo Uno por uno El que me lo hizo en un pasado Me la pague en un futuro No hay ninguno que se escape Tú eres hombre No desquejas Ando con todos los menores Y no me temo donde sea Mira, hay algo Se nos cae Ay Ay, no sabéis que hay Segundo comercial Se me cayeron todos Ese es un comercial Menos para que está todo el mundo aquí Estamos todos vivos Estamos vivos Mira, estamos vivos Tú tienes tu micro La gente La gente En la realidad La juventud habla como Lo que tú estás diciendo Lo que pasa es que Como dijiste anteriormente Queremos tapar el sol Con un dedo O sea Lo que pasa es que Como dijeron anteriormente Decano canta lo que vive Entonces hay muchos chamaquitos Jóvenes Que lo que viven es eso Se identifican con decano Lo que están haciendo ahora mismo es eso ¿Entiendes? Yo noto algo Algo bien extraño Decano que a veces se me va más atrás Y yo no quiero Tú también ven aquí Yo no quiero que se me vaya tan atrás Porque Él es el protagonista Todos son los protagonistas Pero el que pone la cara siempre Es decano Entonces Hay algo que me choca Tú hablas de muerte Hablas de tiros Hablas de calle Y tú hablas de sexo De pepas De penes De culo ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos hablan de una cosa Y el otro habla del otro? El rap O sea El rap tiene también sus raíces Hay gente que te hace El rap protesta Que le tira al gobierno Sí, sí Yo he escuchado El rap romántico O sea Son varias raíces ¿Entiendes? Pero todo es rap Rama Correcto Esa es la palabra Rama Pero o sea Es lo mismo O sea Es como te digo Lo central es el rap Ajá Pero el rap lo han tomado Como la forma agresiva En cómo expresarse a un beat Es cierto que el rap Viene de los negros De la gente de color Micrófono para que canta Sí Sí, porque Ay, no Yo me voy a hacer ya un Se me va a hacer No, vamos El mago se me va a hacer famoso El mago se me va a hacer famoso Bueno, el que tiene la palabra Yo creo que ya pronto Me van a ver por aquí Estás invitado Tú sabes que esto la descargas Claro Cuéntanos de cano Sobre qué necesitas De esto que estamos hablando De la diferencia de letras Del por qué Esa diferencia de palabras Y de letras Tiene que ver con el país Como homenaje Cargando pistola De cada persona Todo el mundo se expresa De diferentes maneras Es como yo Cuando te dije Yo caminaba por las calles Y también A través de una Un incidente En una de las noches tantas Que anduve en la calle Y cuando terminé Cuando pasé de ese peligro Prácticamente hice una canción A través de esa De esa experiencia Ajá, como dándole gracias a Dios De lo que me había salvado Ahora voy a levantar la mano Para pedir permiso Para hablar No, o sea Volviendo al tema Las raíces del rap O sea Lo que está tocando Mi colega Cano Es que, o sea Es como una manera De expresarte Y en eso En el mismo rap Hay cuatro elementos Que él Me gustaría que él Te lo explicara más a fondo Explícanoslo Bueno, prácticamente Explícáselo a ellos Que son los que nos están viendo Se están viendo Prácticamente Miles de personas Así que Seguramente quieran saber Me imagino Lo que él quiere decir Que no solo el rap Se mueve en un solo papel Sino hay bastantes elementos Que contribuyen al rap Como son los bailarines De breakdown Como son los grafiteros Como son los Los beat Hay, bueno Hay muchas Que hacen el beat con la boca Con la boca Exacto Entonces Hay muchas diferencias Que se reúnen los elementos Para crear uno solo Entonces Mucha gente Como te sigo diciendo Mucha gente Contribuye al rap Para desahogarse De muchas maneras Como Hay gente que Escribe música cristiana Para alabar a Dios Hay gente que Como dijo él Para la protesta Hay gente que Hay una manera de expresarse Exacto Es la mejor manera De expresarse Para Mira cuando yo era Jovencita Ajá ¿Qué te pasó? Que fue ayer mismo Ajá ¿Eh? Contame ¿Qué te pasó? Yo Como siempre digo Yo he sido rebelde Porque el mundo Me hizo así Yo bailaba en la calle Preyta De verdad Bueno Hay que ver ¿Qué hacías? Popping ¿Qué es lo que hacías? De verdad Yo bailaba break En las calles Y Era un movimiento Aquello fue un movimiento Tan grande Que cualquiera encontraba Sí, sí Yo quiero verla Que se pare Dale, dale Yo también me acuerdo Del break dance Baila, baila Yo bailo Si él canta Si él canta Dicen que el rap No se baila Pero yo lo bailo Si hace falta Y el break dance ¿Te acuerdas que antes Era con una Con un radio Y todo el mundo Con el radio Y con el radio Y era como Como algo característico Del rap Exacto Del rap Se desahogaba A través del baile Sí Ajá Entonces la gente Ok ¿Y qué pasó Con todo ese movimiento? ¿Por qué crees Que se disepcionó? ¿De algún modo? ¿No? No, o sea Sigue junto Sigue, sigue Pero ya prácticamente La gente Se le está Le está prestando más atención A lo que es la electrónica Ya muchos Ya no pongan deporte ¿Me entendés? Ya muchos niños No salen Lo único que hacen Inclusive Yo he visto Hijos y madres Comunicarse a través del teléfono Como diciendo Ya está la comida Vení a comer Ay sí ¿Qué es eso? No entiendo ¿Qué tipo de padre eres tú? Hablando de otra cosa Ven, ven, ven ¿Qué tipo de papá eres? Porque tú eres papá ¿De cuántos hijos? Prácticamente de cinco We love you Sí, cómo eso de El látigo negro El látigo Así con Movimiento Sexy Un movimiento Sexy Un movimiento Quiero que le rapen A ella Con este Con ese movimiento Sexy que ella manejaba ¿No? Vamos, vamos Mi amor A ver Dale, dale, dale Ella dijo que estaba joven Pero bueno Vamos a ver si es verdad Que lo demuestre En el fondo En el fondo Ustedes le dan el tono rap Para que ella haga el breaking down Pero tú conmigo Porque yo necesitaba No, mi amor Yo aquí voy a admirarte Porque yo no me acuerdo Cuando tú eras joven Sigo siendo joven Ay mamita Vamos a ver One, two, three Guachea, guachea Como menea Cadera Mira esa nena Está buena Con el tripeo en su pierna En esta noche Le invito Hoy la contagio del vicio Vente conmigo Y te explico De qué se trata Todo esto Solo por ti Soy honesto Y te demuestro el talento Algo que cargo por dentro No es que me pare con esto Apenas Es el comienzo El ludo Dale, dale Terminó con el lula Aquí tenemos dos Dos bellas damas En el día de hoy O sea que Tenemos que darle la oportunidad Para empezar a ver Si una de las dos Es la que gana el día de hoy Así que Doña Mari Por favor Break gimnasio Ay Dios Las dos Las dos Somos ganadoras Yoli Las dos Las dos Las tres Guachea Guachea Como menea Cadera Mira esta nena Está buena Con el tripeo en su pierna En esta noche Le invito Hoy la contagio del vicio Vente conmigo Y te explico De qué se trata Todo esto Solo por ti Soy honesto Hoy te demuestro El talento Algo que cargo por dentro No es que me pare Con esto Apenas es el comienzo Oye Esto está competitivo Yo creo que la última Tiene que Quien ganó Quien ganó Díganme Las dos A las dos No 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 Aquí La audiencia está pidiendo Las dos Vamos a ver Hay un empate Las dos somos ganadoras Las dos somos ganadoras Me tienen que subir el sueldo ¿Será que? Ven a Carrafa Ven a Carrafa La que más baile ¿A cuál de las dos Nos vas a subir el sueldo? Hay un empate Hay un empate entonces Y la audiencia está dividida El público Hay dos mil Dos mil trescientos Seguidores de este lado Dale Que digan Cuál es la que ellos Quieren que gane Vamos a ver Así que Dale Yoli Vamos Espera Espera No toco lo que tienen Porque si no A todos los seguidores De Facebook A todos los seguidores De las redes sociales Os pedimos los votos ¿Qué os parece? Si escribís ¿Quién ha ganado esta noche? Venga Participa Escriban Escriban En Facebook Instagram Estamos en la de carga Su programa favorito Bueno Decano Venga No, no Adelante Tienes que hacer el de ser parte Dale 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 Yoli Dale A ver Tú conmigo Ven aquí Con jefe y todo Con jefe y todo Ven aquí Dale Dale Ven Dale 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 Decano No importa Te ves espectacular We love you Esta es la nueva boda Usted vive de saco Con Con Bueno Esa es la sección De las bermudas Aquí en Miami Dale Decano Esto me lo mandó Un amigo mío De Argentina Vamos a venderlo De una vez Se llama Quique Daciaggi Entonces me dijo Que eran los mejores Zapatos De acá de Argentina Bueno Escúchame Que vas a cantar Y te voy a poner a bailar En el suelo En el suelo En el suelo Dale Para ver cuál Me imagino El cual El de trompo Venga Dale Sí Que le voy a poner A hacer el trompo Después que tú me lo bailes Primero Ve a el trompo Que va a hacer el jefe Vamos a ver Dale Dele jefe Dele jefe Dele el trompo Que todo el mundo Espera En mitad del programa Que va a pasar Que el lástigo negro Va a hacer Venga acá Venga acá Este es nuestro modelo Descúbreme aquí Que estoy despernado Tú sabes Imagínate Nicole Que hoy El sueldo O le aumentan El sueldo a Yoli O me lo aumentan a mí Así que Ustedes Están los evidentes De la descarga Ustedes Dicen Cuál de las dos Van a aumentar el sueldo Porque esto Se está poniendo difícil Yo no sé Qué voy a hacer Voy a tener que Cerrar la descarga ¿Ustedes quieren Que yo se me va a descargar? No Así que Pasa la voz Dile al amigo Al vecino Andar al lado Al de atrás El de al frente Oye dale like Comparte Este es un show bacano Mira esta gente Empieza a formar Y de pronto Se vuelve una locura Adentro Nadie sabe Qué va a pasar Entonces la descarga Es Uno bla 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 Y no muerto Venga Dale Vale Venga A ver Venga A ver A ver A ver si le ganan Así que Vente pa'ca Apague ya las luces Comienza el bacanal Porque voy a darte Chupi chupi Este es lo que te traigo Mami Está mi style Y cuando yo canto Digo Mami mami Intantáneamente Tú mueve tu fulani Me encuentro en una fiesta Me encuentro en una discoteca Me encuentro en una chica La verdad que está bien buena Me pide el chupi Me pide el chupi Me pide el chupi Yo le digo La nueva generación del milenio Ahora ustedes la ven así ¿Verdad? Esperen unos 4 o 5 años Y la van a ver Mejor Así que Vamos con el culari De la señoría Una Dos Tres Y andanos Se atímida Rompe abusadora Rompe el suelo Con la batidora La batidora La batidora La batidora 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 Y para abajo Y para abajo Y para abajo Para abajo Dale Rafa Vamos Las tres con Rafa Porque tenemos una nueva concursante Que está allá atrás Ella viene riéndose Toda la tarde Y nos hay De verde La vamos a traer para acá Yo la voy a traer para acá Es espectacular Es amiga mía Ella es modelo Es actriz Y es la esposa de decano Hay que traerla para acá Porque ella se viene riendo Sí Ella está preciosa Yo la voy a ir a buscar Tenemos que Búscala Porque ella está preciosa Por eso te enamoraste de ella Que está bien preciosa Oiga Oiga En la descarga Le damos la espalda al público Pero no le damos el puente Acá le presentamos A nuestra invitada especial El micrófono Déjamelo por aquí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Han visto que preciosura De amiga tengo Me encanta tener amigas de ella Ay gracias Tú eres modelo Así es Correcto Vienes esta tarde De un desfile Así es Venimos de un fashion show Que hay Que hubo hace poco De Henry Mesa Y eres un diseñador hondureño Ajá Y tu nena también Sí Ella acaba de modelar también Que está por allá Estaba rapeando La princesita La princesita Y sabe rapear Y sabe modelar Pero donde Llama a la princesa Katherine 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 Ven Se hizo la dormida Ven aquí Ven Que preciosa estás esta noche Enna Bienvenida Siempre Y están de verde Dale vuelta Mira ya no la vas a cantar Para que baile Canta No 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 De Cano De Cano De Cano Venga para acá Venga de Cano por favor Ven aquí Canta usted Mira Ahora que los tengo a los dos Ven aquí Ven de Cano Ven Yo les contaba antes Que es la primera vez Me mandó una canción Que le había escrito a ella A mí esa canción Me dejó marcada Ellos No estaban pasando Por el mejor momento Yo me permito Esta licencia De contarlo Porque ellos son mis amigos Y lo cuento Pues me da la gana Esta es la descarga Esta es la descarga Por favor Yo a él le dije Tranquilo Porque yo sé que volvéis Esta noche Los tengo aquí a los dos Así que él me va a cantar La canción Que le escribió a ella Y ella la va a bailar Vamos Es romántico Venga Bueno el tema comienza Si se lo canta a rodillas Yo creo que es mejor Oh si Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Más enamorado que nunca Dale Más enamorado que nunca Más enamorado que nunca Más enamorado que nunca Más a los solitos Para ver como se descarga el sol Mari no te cruces Ay me cruces Pásate por este lado A vos Ok el tema comienza Y tú fuiste la primera Que me comprendió Me brindaste amor Cuando sentía dolor Aguantaste mi amargurito De los demás Escuchaste mi deseo De querer cantar En mis pensamientos No hay otra mujer Ninguna que te iguale En tu forma de ser Si supieras tanto Yo te quiero ver Desde que te fuiste No supe qué hacer Como tú No hay nadie Que vaya a llenar Este gran vacío Junto a mi soledad Qué dolor tan grande Me siento no poderte amar Si antepones algo Esa es la verdad No, ese beso Como que no fue creíble No, no Me va a llenar el maquillaje Beso 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 Perdón Que paso por el medio Decano Por qué te cuesta tanto Por qué te cuesta tanto Expresarte Por qué te cuesta Te cuesta tanto Soltarte Soltar tus emociones Solamente las expresas Cuando escribes Pero siempre estás En contención Por qué Muy buena pregunta Pues respondeme la Eso la dice Bueno, no sé No sabrá decir Que tal vez no es Al momento apropiado No sé Tal vez puede ser Un ataque cénico Hay muchas cosas Pero es una constante En ti Yo que veo tus videos Veo tus fotos Te sigo en Facebook Eres un hombre En contención Sí Eso es bueno Eso es bueno Yo te veo siempre En contención O sea Es tan grande Ese sufrimiento Que tú pasaste En tu niñez Que a día de hoy Sigues teniendo Esa represión Podría ser Un punto Del cansante De eso Podría ser Podría ser Y solamente Lo expresas Cuando cantas Prácticamente A mí me sorprendió La canción Esta romántica Que él me escribió Porque sí Él siempre me dijo Yo no soy de expresar Y en esa canción Me expresó Todo lo que Todo lo que Él siente Sí Todo lo que Él siente Y me encanta La canción ¿Cómo se vive Con un ser Que le cuesta Yo sé Sé Que él es Todo corazón Y toda ternura Por dentro Pero que le cuesta Tanto expresarse Cómo es el día a día Cómo se comparte Con alguien Así Solo puedo decir En tres palabras Que él es un gran ser humano No es porque Sea mi esposo Es un buen padre Amén Un buen Y la verdad Que no me quejo de él No No tiene vicios No es de la calle Y la verdad Que sí Me gané la loto con él Amén Es un aplauso Decano Pues venga Pues hombre No tengo más nada que decir Par con palabras Como ustedes pueden ver ¿Cuándo te vemos en concierto? ¿Cuándo sacas un nuevo video? Un nuevo tema? Bueno El video está en las manos De los dos mágicos ahí Los dos mágicos Y las presentaciones Se lo puede recalcar mi representante Prácticamente ¿Cuáles son las fechas? Sí Él tiene un evento Ahora el 30 del mes que viene En Homestead Y es una Que van a celebrar El mes de la hispanidad Ok Y también está nominado El 26 creo Del otro mes también Nominado Al género que él canta En Orlando Y los premios se llaman Micrófono de oro Si no me equivoco Sí Y estamos trabajando en eso Todos Todos en equipo Estamos Como tiene que ser Sí La verdad que sí No nos quejamos Porque nos apoyamos todos Los tres Yo lo que quiero Llegar un solo día Que no haya ningún tipo de barrera Entre lo que somos El mismo género Que somos uno solo No quiero ver más Que uno hable del otro Si esas son cosas del pasado Borrar un encuentro nueva Y comenzar de cero Y seguir adelante Si en verdad Si nosotros fuéramos Un poco más unidos Lo que es prácticamente Nosotros los nicaragüenses Yo creo que pudiéramos Fluir bastante rápido Pero no lo estamos haciendo ¿Y cuál crees que es el problema Para que eso no sea así? Bueno ya Lo voy a resumir Borrón y conto no Comenzar de cero Pero es el rencor de la gente Lo que no permite hacer eso No que siempre hay alguien Que hable de otro O el otro no Puede apoyar a la persona Pero no lo hace Al cien por ciento Ni al veinte por ciento En vez de jubilar Lo que hacen es criticar Y la unión hace la fuerza Prácticamente Entonces eso es lo que yo quiero Yo quiero Músicas prácticamente sin fronteras Amén No quiero más eso Eso yo creo que lo quieren Casi todos los artistas Músicas sin fronteras Por eso ahora últimamente Más que nunca Se están haciendo tanto featuring Porque es como que Se están los artistas Se están concienciando Precisamente de esto que tú dices Y se están como que unificando Y están compartiendo más Y se están mezclando más No los temas Sino más los tipos de música Se están fusionando más Los géneros Y esto viene a colación De lo que tú estás diciendo Exacto Músicas sin fronteras Eso es lo que yo quiero lograr Pues gracias Quiero escuchar un tema De decano con música Que me lo interprete aquí con música ¿Es posible director? Que podamos poner un tema de él Claro que sí Entonces Te voy a invitar a que nos cantes Tu tema con música Ok No hay ningún problema por eso Éxitos y más éxitos de decano Gracias 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 por venir Siempre bienvenido al programa Gracias por compartir Así mismo Gracias por Por mi amigo Gracias por la oportunidad también Y Estoy encantada de que estés aquí Fue una sorpresa Para ti Vamos con él Ok Señor director Por favor Puede comenzar el audio Que la comience Me encanta tu vestida Que la comience Que comience el tema Bueno voy a hacer un campo aquí Por favor Nada más tienes la suena media No era más pequeña Yo tengo un mayor escala En el japonés Ok Un poco más de audio Si lo puedes subir por favor Si no es mucha mala molestia Yeah Camarada que pasa Represento el nerd En dejo mi sosa raza Guari es ma calle Guari es ma valle La que controlamos con todos mis carnales Y esta es mi calle Esta es mi valle al bici Y splash pindam De un homenaje Y esta es mi calle Esta es mi valle al bici Y splash pindam De un homenaje Cargando pistola 22 Tú en el bolsillo Y en tu rap la mísica Revienta tus oídos Quastro rolling Y my homie Somos tus carnales Aquellos traficantes Que quebraron en el valle Lo que le falta años En aquella prisión Aquellos que jugaron Por muerte y posesión Mister Drippy Que onda loco Es el homenaje Para el portibato Te encuentras en el barrio Vienen los enemigos Juflón ese Y aprietas el gatillo Maniaco chingón Tienes que responder Mota la 20s Y matas a tres Se escuchan los disparos Y la sirena de las placas Hay que retirarse Y reunir a toda la raza What up ese Camarada que pasa Representen el nerd En dejo mi soster raza What is my calle What is my valle La que controlamos Con todos mis carnales Y esta es mi calle Esta es mi valle El bici y splash pindam De un homenaje Si quieres ser una key club Tendrás que rifarte Y si sobrevive Tú podrás quedarte Raperos Veteranos consentidos Sigue siendo drivey Con la coca en el bolsillo Que vainas es La sobrevivencia Y si me delata Sufrirá las consecuencias A los enemigos Le llego al cargamento Y entre repartirse Le quebramos el intento Federales Que ahora mi canton Y una de las placas Y en mi descripción Click-clap Halloween locote Somos de la tres Y poquiquicla Para el norte Tu color favorito Ese respetado Pañueleta azul Y tres puntos Pa tu barrio Sabes ese Yo se lo prometí Es el homenaje Para el portimista Drippy Miembros activos De aquellas pandillas Tienen el deseo De vivir todos los días ¿Quién diría? La pesadilla ha comenzado Y este es Sprash El legado que ha dejado ¿Quién dice? Camarada ¿Qué pasa? Represión el norte Y de homies O ser raza ¿Quién es mi calle? ¿Quién es mi valle? La que controlamos Con todos mis carnales Y esta es mi calle Esta es mi valle Al B.C. Y Sprash Puntando un homenaje Y ahora estoy sacando Alguno puto A mi camino Matando como el líder Y lo cosecho Mi destino Con vino Norte represento Rojo como el vino Sangre por mi quicla Hoy detrás se te eliminas Y esta va a salir El bato Yo como fumando Philly I want to drink A Cali Y como fumando Philly Yo Tú no conoces El lugar de donde vengo Como people víctico Ya eso represento Si quieres tú saber Lo que es el rapero Adora Mi clickla Mi jefa Siempre lo llegó en el cora Nobody work for me Cuando yo esté muriendo Mi comisión Mi gente Lo quiero mirar Sonriendo ¿Quién es ese camarada? ¿Qué pasa? Represión el norte En el corazón Eso se abraza Guari es mi calle Guari es mi valle La que controlamos Con todos mis carnales Y esta es mi calle Esta es mi valle Albici Y es para expundar De un homenaje Y esta es mi calle Esta es mi valle Albici Y es para expundar De un homenaje Gracias, gracias Oye, gracias Becano Por participar hoy En este día tan especial La descarga Aquí te tenemos Todos de invitados Muchos seguidores Nos siguen ahí A través de las redes Muchos me dicen ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuándo vuelve otra vez? Bueno, muy pronto Vamos a ver Cuando le caemos De sorpresa otra vez A Yolanda Porque esto fue Improvisado prácticamente Bueno, es parte de la descarga Sabes que la descarga No tiene un plan Hasta el momento De salir al aire Bueno, así es mejor Nosotros no tenemos Nada planificado Todo se desarrolla Según lo que va a pasar En el momento Van llegando invitados Van presentándose Y así se desarrolla La descarga Es una plataforma abierta Para todos ustedes Que están intentando Salir adelante Aunque como pueden ver No hay nadie dirigiendo adelante O sea, salió algo Mira, eso es parte De la descarga No sabemos que es lo que es Pero bueno, salió Porque no hay nadie En control Aquí estoy yo Pero mira Quiero que sepas Que esta es tu casa Gracias, gracias Puedes venir Cuantas veces tú quieras Y no me tienes que llamar A decir Rafa ¿Puedo salir la descarga? No, llega ahí Aquí te metemos Llega en las puertas abiertas La próxima es que traiga bailarinas Para el chat Y tenemos que hacer Y tenemos que hacer Otro programa Para mí Para alargar esto Entonces Así que todos ustedes Quiero que me vayas Y me hagas un pequeño promo Para todos aquellos Que quieren la descarga Que le hagas un promito A la descarga Así que Los voy a dejar Mientras yo voy a controles Recuerden que estamos En la descarga.com En iradio.com Iradioclub.com Estamos en rctelevisión.com En vip.com Estamos también por Esports.com Estamos también por Doral Studios Que es el que nos está patrocinando hoy Y nos está brindando sus puertas Para que esto pueda pasar Y si ustedes Tienen alguna sugerencia Oye No dejen de escribirnos Mándanos un text Se lo mandas a Yuli O se lo mandas a él directamente Consíguenos en la web Recuerda que nosotros estamos aquí Para darles un poquito de entretenimiento Hacerlos feliz En estos momentos tan difíciles Que todos nosotros compartimos Así que por qué no Ser parte de la descarga La descarga.com Recuerda Dale like y share Bueno Así que Te voy a Dame Dame 30 segundos Para poder llegar al control Porque no hay nadie Allá adentro Eso es un robot que está De eso se trata la descarga De eso se trata la descarga Pero recuerde La descarga.com Dilo La descarga.com Rapeame Improvísame algo Mientras Rafa se va Él me va a rapear Dale Dale Él está en la mitad Rapeame algo con la descarga No, no Tú 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 Yo quiero que Pero muchacho Rapeame algo con la descarga No Mientras vos no me bailes Como bailabas cuando eras Yo no te hago nada A castigar Espera Era algo así como que Era algo así como Por ahí va Por ahí va Venga Vamos Rapeame algo Se nos van a aburrir Nuestros Nuestros seguidores Venga Algo de la descarga ¿Cómo te lo ha pasado en la descarga? ¿Qué ha sido esto? Cuéntame Saludo a todos los televidentes Que nos están viendo por televisión Manténgase pendiente Estamos en la descarga.com Muy bien Y ahora el decano Él hace así como Esto no vale parar No, yo no he dicho nada Venga, venga ¿Lo notas? No, no, yo no Dale Yo no soy cantante Esto es la descarga Esto es la descarga Venga Un tema, un tema Venga, venga Bueno, esto es la descarga Las noches son más largas Pero 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 rapea algo Que las horas se nos hacen largas Mira Bueno Al final Voy a terminar rapeando yo Esto es la descarga Esto es la descarga Vengan Todos Todos Y esta es su casa En esa es tu casa Tenemos la puerta abierta Tenemos la puerta abierta Venga Tenemos la puerta abierta Para que vengas Y te diviertas Ya se ganó el puesto de la corista Ya, ya, ya Ya soy corista Ya soy corista Bueno, mi gente Gracias a todos Gracias Hasta aquí la descarga de hoy Mari Muy entretenida Y los esperamos En la nueva En la próxima semana La descarga El programa que todos Están esperando Bueno, ya sabéis Gracias a todos Un beso We love you Gracias a ti Gracias a ustedes Y gracias a vosotros Gracias a todos La puerta siempre está abierta Sí La puerta siempre está abierta Recuerda La descarga.com Lo puedes encontrar Todos los En cualquier momento Ahí en rctelevision.com Síguenos Dale like Participa Sé uno más de nosotros Aquí encuentras talentos Encuentras gente joven Que quiere y tiene un sueño No sé rapear Pero con esto voy a Es la barra Así que La descarga.com Gracias 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 Yo creo que ya voy a aplicar Para hacer también Yo quería tomarme una foto Con decano Decano Me permites una foto contigo Y la señora Todo lo que está Gracias Yo quería tomarme una foto Y la señora